Perfecto, puede comenzar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Rosa Aboi, como usted dijo, soy arquitecta y vengo a esta audiencia en representación del Instituto Ciudad Políticas Públicas para Buenos Aires, asociación civil de la que soy vicepresidenta y responsable del área de políticas urbanas y ambiente. El proyecto en discusión es una propuesta normativa orientada a regular la capacidad constructiva de las parcelas, no un código urbanístico. Recordemos que el Plan Urbano Ambiental es de 2008 y que debía ser actualizado con anterioridad para ser soporte y fundamento del código urbanístico. Un código urbanístico requiere estudios y propuestas que tengan en cuenta la movilidad y el transporte, los criterios de sostenibilidad, las cuencas pluviales, las infraestructuras de salud, educación y recreación, los servicios de saneamiento, el espacio público y la vivienda, áreas estratégicas que merecen ser abordadas con mayor grado de reflexión técnica y profundidad. A diferencia del trabajo de varios legisladores y sus asesores con los vecinos, incorporando sus puntos de vista y aportes sobre el tejido barrial, el proyecto del Ejecutivo parece fruto del apuro y la escasa participación ciudadana. Desde el Instituto Ciudad queremos aportar a la construcción de Buenos Aires como un bien común, en la cual el Estado, la ciudadanía y el mercado son actores necesarios. Con ese espíritu quiero dejar algunos señalamientos y aportes que tienen que ver con la cuestión ambiental, la vivienda y las infraestructuras. Punto 1. La cuestión ambiental. La ciudad tiene pendiente la elaboración de un código ambiental, si bien existe un corpus de leyes vigentes que frecuentemente se incumple. La ley de primera lectura autoriza usos de vivienda y hoteles en una zona del autódromo donde se habilita la construcción de torres de 20 pisos en una zona de inundación, es decir, de riesgo hídrico, sin mencionar ni prever obras de infraestructura y saneamiento necesaria. Pedimos especialmente por la preservación de las reservas de tierra verde y pública para uso y disfrute de los vecinos de la Comuna 8. Por otro lado, debido en buena medida a la iniciativa popular que juntó más de 50.000 firmas y que impulsamos desde el colectivo de arquitectas, ya no se propone construir vivienda en Costa Salguero y Punta Carrasco, pero se habilita ahora la permanencia de construcciones existentes y de enormes superficies impermeabilizadas para estacionamiento, muchas de ellas invadiendo el camino de Sirga a la vera del río. Proponemos que las construcciones precarias que invaden la Sirga sean removidas y que se recupere toda la superficie absorbente y verde que está debajo del cemento de los estacionamientos, en lugar de favorecer la existencia de una isla de calor en la costa del río de la Plata. Solicitamos en relación con este tema que Costa Salguero y Punta Carrasco vuelvan a ser urbanización parque. Punto 2. Respecto de la vivienda. No se prevé en el proyecto ninguna estrategia de resolución de los problemas en el mercado de alquileres, donde es inquilino el 36% de los hogares de la ciudad. Esto va a contramano de la tendencia imperante en ciudades europeas y americanas, en las cuales la normativa urbanística promueve edificios nuevos o rehabilitados pensados para inquilinos, con criterios de eficiencia energética y un 20% de alquiler accesible, inclusive orientado a colectivos específicos, como estudiantes, jóvenes o adultos mayores. Nuestra postura es favorable a la rehabilitación de edificios existentes, pues Buenos Aires tiene una gran cantidad de barrios con excelente arquitectura, pero en estado de degradación. Rehabilitar es más barato, más rápido, intentable que demoler y construir nuevo. Reduce la huella de carbono, refuerza las identidades barriales, pone en valor la estupenda arquitectura porteña que es atractiva para el turismo y genera muchos puestos de trabajo, a la vez que inyecta rápidamente nuevas unidades al mercado de alquileres. Lo cual me lleva al punto 3, el último de mi exposición, las infraestructuras. Al estado le cabe la responsabilidad de generar las condiciones en causa de la acción de los vecinos y los actores del mercado. Un ejemplo virtuoso de los últimos años es el de Parque Patricius, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Estado invirtió allí en infraestructuras de servicios, espacio público de calidad, arbolado, movilidad y transporte y otras. La extensión del sub-TH fue determinante en el desplazamiento de trabajadores y en la conexión de los nuevos vecinos con el resto de la ciudad. Para generar un círculo virtuoso que permita la rehabilitación de barrios como Congreso, Constitución, Balvanera, Tribunales u otros, es necesaria una mirada estratégica. Finalmente, pedimos a la Secretaría de Planeamiento mayor elaboración y creatividad para materializar el declarado anhelo que compartimos de equilibrar las desigualdades entre Norte y Sur de Buenos Aires. Desde la creación del Instituto Ciudad en 2016, vemos profundizarse las diferencias entre las comunas del Norte y del Sur, año a año, en los indicadores que elaboramos a partir de la información de acceso público que provee el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias.